Oración de la noche, amado Dios, tu presencia es mi refugio y mi consuelo. En este momento de la noche, me entrego a tu voluntad, buscando tu guía y tu fortaleza. En medio de las preocupaciones y dificultades, tú eres mi roca, mi salvación y mi esperanza. Voltea tu rostro, Señor, hacia mí y haz que tu mirada de amor y misericordia ilumine en mi camino. Escucha mi oración, Señor. Tu silencio es paz, tu voz es consuelo, tu presencia es vida. Todo bien que recibo proviene de ti y tu amor misericordioso me envuelve a mí y a mis seres queridos, dondequiera que estén. Esta noche te pido que recibas en tu seno a los que ya partieron, que les concedas el descanso eterno. En este momento compartiremos el Salmo 91. Tú que vives al amparo del Altísimo y habitas a la sombra del Poderoso, di al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Dios mío, en ti confío. Él te liberará de la red del cazador, de la peste mortal. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Su fidelidad será escudo y coraza. No temerás los peligros de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en la oscuridad, ni la plaga que arrasa al mediodía. Caerán a tu lado diez mil y mil a tu derecha. Pero a ti ningún mal te alcanzará. Con solo abrir los ojos verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y del Altísimo tu defensa. No llegará la desgracia, ni la plaga rondará tu tienda. Porque ha ordenado a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Ellos te llevarán sobre sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminará sobre serpientes y víboras. Pisarás leones y dragones. Lo libraré porque se aferró a mí. Lo protegeré, pues conoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo libraré y acrecientaré su fama. Le haré disfrutar de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Es palabra de Dios. Dios, ahora te pido, Señor, abrázame con tu amor y permíteme escuchar los latidos de tu corazón. Quiero sentirme acompañada y protegida por ti. Quédate, Señor, con tus hijos. No nos dejes. Todos te amamos y nos entregamos a tu providencia. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas una bendecida noche. Agreste. Rel Tak.